Los pensamientos positivos son la clave para el correcto manejo de las emociones durante el confinamiento a causa de la pandemia de COVID-19, aseguró la especialista Malvina Patricia Rodríguez Bojorquez. Durante la mesa de diálogo, manejo de las emociones en la contingencia sanitaria realizada por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, la directora de la organización Cuidando al Cuidador, explicó que si bien la pandemia no se puede evitar, sí se puede manejar la forma de vivirla. Para lograr tener pensamientos positivos y afrontar el encierro con buenas emociones, la especialista recomendó armar un plan de vida transitorio donde se establezcan horarios para levantarse y trabajar o estudiar desde casa, evitar los contenidos violentos en los diversos medios de comunicación y, en su lugar, mirar programas cómicos, ya que la risa es el mejor alimento para el espíritu. Asimismo, cuidar la alimentación y evitar la comida chatarra, buscar todos los días algo que ponerse, no permanecer en pijama y procurar mantener en orden el lugar donde habita.